Esta es la verdadera Biblia, 1960 Reina Valera, hoy en día muchos predicadores, predicando por aquí por Tito, por todas las redes sociales, diciendo que la Reina Valera no es la Biblia correcta, que tiene errores de traducciones, mira esta es la correcta, aprobada por la sociedad bíblica, esta es la única verdadera Biblia, la primera que salió traducida al español, traducida acá y hoy en día hay miles de predicadores por ahí, hay muchachos jóvenes que ya medio saben leer la Biblia y la malinterpretan a su manera, diciendo que Jesús es el mismo Dios y que no existe la Trinidad, malinterpretando, las escrituras que son errores doctrinales, por ejemplo, que el verbo hecho carne no es Jesús, sino que Dios, el verbo, la Biblia cuando habla en San Juan, en San Juan 1.14, en Apocalipsis 19.13, habla del verbo hecho carne, que es Jesucristo que se hizo carne en medio de nosotros, el Hijo de Dios, lean bien las escrituras, busquen una buena doctrina, una buena guía espiritual que los enseñe, un buen maestro, un buen pastor de sana doctrina, no de esos que hay hoy en día, mucho cuidado, ojo con las doctrinas, porque eso lo sirve a nosotros para discipular y también aprender, hay muchos haciendo like, hay muchos haciendo like hoy en TikTok y sinceramente no tienen la guía del Espíritu, no están en la verdad, están en errores doctrinales y esto es tremendo mis hermanos, esto es tremendo, por eso no oigamos todo aquel que dice ser Señor, Señor que preinvoca el nombre del Señor, no es de Cristo, dice la palabra de Dios, son muchos engañadores, confundiendo la palabra, diciéndole que esta no es la Biblia verdadera, que tiene errores y que la palabra, hay errores de traducción, ¿quién dijo eso? La palabra es una sola y santa, aspirada por el Espíritu de Dios, escrita por hombres, pero aspirada por Dios, no puede haber error, como dice la palabra, hay que le quite y le ponga una palabra a este libro, llámese anatema mentiroso, blasfemo contra Dios, mucho cuidado con estas doctrinas, esos que hacen like por aquí por Tito, mucho cuidado que confunden a las personas y especialmente a los nuevos creyentes, mucho cuidado, lean, busquen una buena doctrina, existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, claro que sí, tres son los que dan testimonio en el cielo, segunda de Juan 5, 7, hay 39 versículos que hablan del Padre y del Hijo, existe la Trinidad, claro que sí existe, no soy trinitario, yo soy bautista, pero estudio las Escrituras, he hecho un poquito de todos los cursos, he estudiado un poco y sé un poco bajo la guía del Espíritu Santo y un buen guía espiritual, hoy en día hay personas que ya saben medio leer la Biblia y ya sé que son predicadores y pastores y esas personas para debatir no vale la pena porque siempre van a tener la razón y nunca se dejan enseñar.